Hecha un desastre estoy, mas yo perfecta soy Un simple retoque bastará Cuando una se debe al mundo, es su obligación Cuidar del menor detalle, y no por vanidad, mas por la humanidad Mi estampa es cultural, pedicriz excepcional Hasta a mi, me cuesta creer Quien soy yo para privar a todos de mi verdad Solo yo que cuento con alcornia, a tu o con dignidad Un defecto jamás, ni en mis patas verás No existe belleza igual A todos en brujo Con mi perfección Cautivante Con clase y linaje Soy un personaje Admiradores Tengo a montón No me pueden resistir Penas me dan los pobres ilusos Ellos me aman Y yo no los busco Aunque lo cierto es que no los culpo La perfección Soy yo Cortar Cortar Ten Teo Ay Ni texts Y El El Y ¡Ah!